Yo no puedo vivir sin vos. Sin todo eso me muero. Mira. No, 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 no. Ojalá, ojalá me contagie así. Pasamos todo el día y acabamos juntos. Gracias por cuidarme. Te acordás de nuestro primer mes. Gracias. 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 Chao. Pará, mi amor, pará. Gracias. 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 Y me fui a la sala de ensayo. Y apareció Lola. Nos dimos un beso No significó nada para mí Sí Sí significó una estupidez Te amo con la cura Yo también Yo también